¡Hola! Este es el zoológico de Hilton. Les voy a presentar mi proyecto sobre el jaguar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un animal realmente latinoamericano, ya que habita desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Es por eso que a este animal se le conoce con tantos nombres. Este hermoso felino ha formado parte de las culturas precolombinas de la región y ha tenido presencia en su cosmogonía. Por ejemplo, los mayas creían que su muteada piel representaba el estrellado cielo de la noche. Incluso hoy día pueden encontrarse rituales dedicados a este magnífico animal. Desafortunadamente, el crecimiento humano ha diezmado brutalmente la población original del jaguar. Se cree que su población es apenas un tercio de lo que era hace un siglo. Incluso ha desaparecido por completo en algunos países como El Salvador y Uruguay. El jaguar puede trepar árboles, saltar rama a rama, corre muy rápido y pesa 45 kilos a 130 kilos. A pesar de estar prohibida su comercialización de cualquier índole, el mercado negro de pieles cobra cientos de víctimas al año. Y es increíble que países como Bolivia aún permitan la caza del jaguar. Pero su mayor amenaza es, sin duda, la destrucción y fragmentación de sus hábitats para convertirlos en campos de pastoreo y de cultivo. El color de la piel es café amarillento, tiene manchas como donuts y hay jaguares algunas veces negros y los jaguares son nocturnos. Son buenos, son excelentes nadadores y viven en la selva, comen monos, chivos, venados, muchas cosas y casi se ve como el leopardo. El jaguar necesita grandes extensiones de terreno para encontrar alimento. La fragmentación de las selvas los aísla y termina matándolos de hambre. ¿Pueden creerlo que el jaguar puede saltar hasta 20 pies? No lo quiero creer. Las patas traseras son fuertes y lo ayuda a que pueda correr rápido. Este animal está en vía de extinción. En 1999, un grupo de 35 científicos latinoamericanos se reunieron en la Ciudad de México para determinar las poblaciones en buen estado y las medidas de conservación que deberán tomarse para salvaguardar al jaguar. Este animal es nativo de Sudamérica y Centroamérica. Centroamérica. Se determinó que los esfuerzos deben darse de manera conjunta y las áreas de protección deben de ser continuas y prolongadas, sin interrupción por los límites políticos. Proyectos como el Corredor Biológico Mesoamericano, en el que se pretende vincular a las áreas protegidas de los distintos países que integran esta región, son esfuerzos que permiten salvaguardar nuestras riquezas naturales y a sus habitantes. Otras regiones deberán sumarse para lograr una verdadera conservación de esta y muchas otras especies americanas. La colaboración es sin duda la mejor vía para que los latinoamericanos vengamos por siempre a nuestro jaguar. ¿Saben cuáles son los manches del jaguar? La colaboración es sin duda la mejor vía para que los latinoamericanos vengamos por siempre a los latinoamericanos. La colaboración es sin duda la mejor vía para que los latinoamericanos vengamos por siempre a los latinoamericanos. La colaboración es sin duda la mejor vía para que los latinoamericanos vengamos por siempre a 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 los latinoamerican a que conozcan el zoológico. Este fue mi proyecto sobre el agua. Gracias.